Ya sé que vas pregonando Que por tus quereres estoy medio loca Ya sé que has dicho a la gente Que a mí me has dejado por irte con otra Que poco te acuerdas De las veces que has ido rogando Que yo te quisiera Que poco hablas de ello Haces bien como que es cosa de hombres Y tú no eres eso Y no es que me importe Haberte querido Que limona también será un pobre Y tú un pobre así Puedes ir haciendo alarde De que te he querido más que te mereces Puedes seguir engañando Que en ello te juro que no he de meterme Lo que sí te pido Es que digas que estoy muy contenta De no hablar contigo Pero eso lo callas No eres hombre siquiera Ya sabes lo que hablas Y no es que me importe Haberte querido Que limona también será un pobre Y tú un pobre así Y yo Y yo Y yo